¡Hombre, Rosa! ¿Qué tal? ¿Cómo tú por aquí? ¿Y tú qué tal, José Luis? ¿Cuánto tiempo sin verte? Pues aquí dando una voltecita por el parque. Sí, yo también vengo todas las tardes a dar un paseo, ahora que tengo tanto tiempo libre. ¿Un fiarrito? Vale, gracias. Bueno, ¿y desde que te fuiste del curro? Pues haciendo entrevistas por las mañanas y a ver si tengo suerte para volver a trabajar. Bueno, nos tomamos un café, ¿te me cuentas? Bueno, ¿y qué te ha gustado la peli? Me ha encantado. ¿Pero qué pasa? Tu calle sigue fumando. Fume Mortal. El único cigarrillo con o sin filtro. Mortal le producirá efisema y cáncer de pulmón, infarto de miocardio, úlcera gástrica, arteriosclerosis, Parkinson y otras muchas enfermedades. Mortal, su último cigarrillo.